Y muy buenas, bienvenidos a la parte 5 de Mass Effect Andromeda para los nuevos Os recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un Nier automata para PlayStation 4 Lo dejaré arriba por si queréis echarle un ojo, por si queréis participar Pulsa B para salir del Nomad No, huevo, yo no quiero salir del Nomad, vamos para allá No puedo conseguir tracción, es demasiado duro Switch a las 6-wheel drive, te va a llegar ahí en un golpe Ah, vale, tenemos la X Turbo El A para saltar con el Nomad Y... Vale, yo no sé en qué modo está esto Le voy a dar un poquito más para atrás Pero si necesito el modo tracción para poder subir una pendiente tan easy Pues vaya cochecito Vaya cochecito, me han timado Bueno, pues... Ahora está más arriba Y... Será la puta clave eso Pero que, entonces que es esto Más para abajo, más para arriba Si necesitas más juice, los boosters pueden acelerarte a ti fuera de problemas ¿Y esto qué? ¿Lo atropello? ¿No? ¿No? Vale, 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 vale Déjalo, déjalo quieto Que lo estamos poniendo nervioso Déjalo por ahí Sigamos las huellas estas Fíjate Los señales vienen de esa estructura de adelante ¿Cómo no? La estructura grande y chunga De ahí siempre viene todo Yo creo que ya podemos ir caminando Pero... Sí, sí, de todas formas Sí, he dejado el coche por aquí Sin problema Nadie me lo va a robar, ¿no? Tampoco va a venir la clube a llevárselo Aunque está un poco mal aparcado Pero bueno Después de todo lo que el nexus ha pasado Finalmente tuvimos algo que creer Y luego los reportes regresaron Esta vez será diferente Sí, estoy más... ...que listo de creer de nuevo Sí ¡Ostras! Voy a... ...examinar cosas, tío Que es un logro ¡Quiero examinar algo! Uy ¡Nieh! Pues... A mí me parece importante Si está marcado, ¿eh? ¡Hostia puta! No me jodas que cuando active eso Me va a decir No, tienes que hacer cosas ahí de arriba No, sí, ya verás, ya verás Ya verás Pero bueno, al final no he escaneado, ¿no? Así que... Tampoco me ha valido mucho Estoy recogiendo la TEC de cerca De... ...de encima de nosotros Ahí, mira ... No le voy a dar a esto No le voy a dar a esto No se está empezando Pero es que Puedo sacar gravidos Sharing Glifos Con más glifos Para expandir mi data base Desde Habitat 7 Puedo interfazarte completamente con la consola. Y, espero, empezar lo que ayuda a la atmósfera. Puedo ofrecer análisis con el Scala-Pathfinder. ¡Es deslizante, pero hay una gran vista! Podría ser loco para llevar equipos pesados ahí. Es demasiado sofisticado para un salvador. ¿Quién está estudiando este lugar? Eso debería completar el Glyphs, Pathfinder. Puedo construir la conexión. Desculpe por ningún desgraciado. El sistema no está bien. ¿Es lo que sucedió cuando mi papá intentó hacer esto? Tu padre interfazó directamente con el Procesor Atmosfera. Eso demostró extremadamente peligroso. Estas estructuras podrían revelar su centro control. El sistema no está bien. Puedo aumentar la potencia de la potencia puede acelerar el proceso. ¡Dale un golpe! ¡Espera! ¡Vuelve! Literalmente. ¡Wow! ¡Más fácil! Te has llegado tan lejos. Solo déjalo correr. Estuve estudiando esta tecnología por meses. No sé cómo activaste esos Glyphs, pero tienes que dejarlo ciclar a través de sus canales. No se va a empujar-joder. Va a ser bien. Confía en mí, ¿ok? Sé, sé... ¿Quién soy? Quiero decir, es obvio quién eres. Víjese el pescado exagerar. Tú eres un Pathfinder. Me estaba empezando a pensar que la iniciativa te hacía a girar así que todos nos tendríamos ganar esperanza, pero... tú eres real, ¿eh? Sí, soy muy real. Quizás me quieras bajarme un par de veces para asegurarte. No, no, no es nada. Obviamente eres corporeal. Muy solidamente construido, en realidad. ¡Guau! ¡Mira eso! El sistema se ha estabilizado. Estableco una conexión. No es algo bueno, pero no, no es algo bueno. De un disparo. De verdad. Después nosotros hacemos eso y no funciona. Aquí hay un error. Aquí hay un error, yo me cambio los poderes. Bueno, no, da igual, da igual. No es el momento... ¡Van acá, chiquitín! ¿Dónde te ibas tú? Ven acá, ven acá. Tú no te me vas, que yo me quiero sacar el logro. Es que el logro que es matar cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Y hay que sacárselo también. ¡Chacho! ¿Dónde vas tú? Subnormal. A ver, ¿quién es el siguiente pendejo? Ya está. A ver, chicos, reunir o... Bueno, no. En realidad es que vienen por todos lados, así que... ¡Vamos! Perfecto. Activa tres monolitos, ponía algo. Ponía ahí un objetivo. Mi primer tango con el remnant fue mucho más mal. ¿El remnant? Estos monolitos, el Observer y el Assembler Bot, son todos los remnantos de algo mucho más grande. Pero eso es demasiado largo. ¡Ugh! Me odio mucho largo. Así que, el remnant. Como, mi nombre es mejor que PB. Gracias por ayudarte con esas cosas. Soy Ryder. ¡Eso es un misterio! He estado estudiando esos glifos por meses, y luego llegaste y... ¡pfff! ¡Solvido! I saw this tech clear of the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for Eos. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up, too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Interface with the monoliths, follow the connection to the source. Easy enough. Sure. Just don't piss off too many observers. Bueno. Here, take my nav points. I'll be... I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet is all kinds of strange. Hmm. Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta, huevón. Ok, a ver, esto... Por cierto, como dato, para... Pues si alguien lo quiere saber, para cambiar de arma, hay que mantener la X, ¿vale? Que sería el cuadrado en Play. Para que lo sepas. Normalmente se cambia con la Y de arma, pero la Y en este juego es cuerpo a cuerpo. A ver, guardamos a larga el arma, que es manteniendo el select. Que madre mía, madre mía, vaya boltoncitos tiene este juego más raro. Uy, 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 uy. Te escuché. Te escuché. Yo no lo puse aquí, ¿eh? ¿Cómo has venido? Este es el... Esto es el Batmóvil, ¿eh? Te lo digo yo. Cabrón, le das una orden y viene. A ver, Batmóvil, llévame al objetivo. Pues parece que... Parece que no. Es un poco rebelde. Es un poco rebelde. No tiene ganas de llevarme. Vamos a ver... Yo creo que por aquí puedo ir. Por acá. Sí. Seguramente hay que ir para allá. Sí. Vamos. ¿Recuerdas los datos earlyos de la IOS de casa? Cuando todo lugar fue labelado H con un montón de números. No, 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 no. No, 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 que no hay problema. ¿Qué es lo que ese mundo realmente se veía entonces? Y ahora. Cae mucha radiación fuera. No quiero mover las chumbas. Ya estamos llegando. ¿Por aquí? ¿Dónde me lleva a este sitio? A lo mejor me lleva a alguna zona ahí con objetos guapos. Modo todoterreno del nombre. Ah, vale. Bueno, pues nada. Ya estoy en modo todoterreno. ¿En serio necesito modo todoterreno para subir este disco? Es que... O sea, si me dices que son montañas o algo pendientes muy... Uh, por ahí tiene que haber algo jugoso. Pendientes, tío. O algo muy... No sé, muy empinado, ¿sabes? Pero un pisco de... Pero si eso lo subes caminando sin problema. Lo subes con tu cochecillo normal. ¡Con una moto! Lo puedes subir. Ah, guay, guay. Oh, bien. Podría ser un sitio adentro excelente. El sitio 1, chicos, también estaban interesados en los monolífos. ¿Lo aprendieron? Másicamente lo que aprendiste de la manera difícil. Pero, hey, ahora estás aquí. A ver, es este el gran bicho. Podemos salir. Y nos damos prisa, ¿vale? Entremos aquí rápidamente. Para estar ya seguros. ¡Eh, eh, eh, eh! Están puntos azules ahí, pero yo escuché el... Que eso no es nada amistoso, ¿eh? Míralos, míralos, míralos. Míralos, míralos ahí. Cabrón, estos me van a coger, me van a meter todo el pollón. A ver, este no lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. Vale, venga. ¡Vamos para allá! ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí, 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 aquí. ¡No, no me puedo cubrir ahí! ¡No, mierda! ¡No hay que cubrirme, coño! ¡Hey, bro! ¡What's up! ¡Come on! ¡Que te van a hacer fupitas! ¡Normás, cabrón! ¿Qué esperas? A ver, el culo anda. ¡Espérate! Venga, me da tiempo, me da tiempo. Yo me sacrifico por el equipo. ¡No importa! Gol. Bueno, la verdad es que para cubrirse en estas cosillas está la cosa un poco fea. Está un poco fea. ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡No quiere ser nuestro amigo! ¡Niun, ñu, ñu, ñu! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo pido, me lo pido! ¡Ahí está ya! El nivel de remnant se activa. El nivel de radiación es normal. Se parece que se reconfigura los paneles de arriba del piso. Eso podría llegar en handy. ¿Qué tenemos aquí? Bien, bien, bien. Estamos muy cerca. Lo sé. Una vez que llegamos a ese linguista, lo romperán. Tiene tanta tecnología aquí. Tiene que ayudarme. Entonces puedo ver a Carrie de nuevo. Ha sido un comienzo lento, pero tenemos esto. ¡Oh, no! ¡No! ¡Dios! Los remnant no son todos los botones y quizás los cielos blanco. Cuidado. Están salvados. Los colonistas de Site 1. No hay nadie de su cuerpo. Nosotros sabíamos que algunos estaban perdidos, Ryder. No nos dijimos que estaban perdidos. Me cuento cuántos están ahí. Muchos. Lexi, update los registros de Nexus sobre Pavlov y Amira S. Y obtener un estil de recuperación aquí. Buena idea. Si ella tiene familia, ellos merecen la clave. Les daremos más que la clave. Vamos a terminar con lo que empezó. ¿Qué coño es eso? A ver, aquí tiene que haber un glifo, ¿no? Pero hay otro más. ¿Qué será ahí? Vale. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Opa! ¡Hostias! Desde aquí no puedo... No, ¿verdad? A ver hasta... ¡Uff! Lo veo negro, ¿eh? Si tengo que de verdad llegar ahí. Y tiene pinta de que sí. ¡Ay, Dios mío! Allá vamos. ¡No! ¡Venga que es ahí! ¡La vi! ¡Que va! 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 Esto... Esto está complicado, ¿eh? Lo pusieron en un sitio que tocaste tú los cojones, chaval. ¡Estoy mejor en esto! Bien, solvamos esto. Descifra el código relicto asignando glifos a la red. Ninguna línea, columna ni forma resaltada puede contener repeticiones del mismo glifo. Vale, aquí queda el trifuerza también por poner, trifuerza, trifuerza y aquí queda el triple triangulín, triple triangulín. Interface excepcional. ¡Lo ha hecho! Lo que sea que lo ha hecho, veo pasos que se acercan a todo el mundo. Los monolithes están resonando. ¿Contacto QEC? Bueno, lo que sea que suceda, definitivamente conectan. ¡Lo ha hecho bien! ¡Sigue haciendo más! ¡Vamos a dejar este planeta fino fino! ¡No se despegaste! ¿En serio? ¡No se despegaste! ¡No se despegaste! ¡Ven acá tú! ¡Muare maldito! ¿Está muerto ya? ¡No! ¡Se mato! ¡Uuuhuuu putada! ¡No te levantes! Hostia, que hay otro, que hay otro Me cago en la leche ¿Dónde está la otra chica? Vale, bien, bien Ya está, ya estoy aquí, tranquila ¿Te acercas a mí? O te parece que aparezca en todo el lugar donde encontramos Técnica Remnant Estaba pensando la misma cosa Madre mía, se choca con... ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, man! ¡Aquí! ¡Está! ¡El chiquitín! Perfecto Vale, ahora la cosa es ¿Puedo seguir por aquí? ¿Y llego a donde tenemos que llegar? A ver, estoy buscando la otra torre Que será... Bueno, será para allí Creo que está muy lejos, ¿eh? Pero bueno ¡Woo! Los primeros colonistas enviaron audio logs sobre estas regiones de vuelta al Nexus ¿Y? El Basin de la Baja, la mayor cantidad de radiación en el área ¿Un poco de esperanza? Quizás más que un poco Aquí tenemos como el material, ¿no? ¿Y esta tecnología en Habitat 7 estaba jugando con el planeta? No tenemos todas las respuestas todavía No esperes ninguna de las respuestas de Nexus Lleguen un poco de reporte y luego el cat apareció No hay tiempo para estudiar la tecnología Probablemente lo mejor para enfocarse en las personas que disparan a ti Cuando tenga hecha la misión y desarrollo Pues volveré aquí Y me pondré a mirar El tema de minería Y estas movidas así Que tienen pinta de ser muy interesantes Necesitamos muchos recursos para poder comprar armas Planos Los planos para permitirme comprar armas Vale, este es el último ¡Enemios! No, enemios no Creo que eso es todo Los dejas quietos ahí apalancados que no hacen nada Por aquí Wow, 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 wow Eso parece como una Facilita de algún tipo Esos malditos han tomado mi mejor sitio de investigación No te permiten conocer el Monolith sin una lucha Ok Oh, mira, está ahí Te ayudo Corre, corre, cabrón, corre ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? Oh, ahí Ven acá, hombre Que te me está aburriendo ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me coloco aquí otra vez Joder, no paran de venir Vamos, vamos, vamos Hay que moverse un poquito para adelante Pero teniendo cuidado con esos cabrones Estos que hay muchos Vamos a ver dónde están Vale Mira todos los puntos rojos que hay ahí, chaval ¡Qué barbaridad! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Me encanta ser esto Mola bastante ¡No se ve! ¡Ahora sí! ¡No se ve! ¡Vamos a cubrirnos! ¡Tenemos Kett! ¡Esta área puede ser minada por recursos! Puedes extrañar los de tu interfaz de minera. No vienen, no vienen. Están escondidos aquí y no quieren venir, no tienen pelotas. Así que me voy a tener que acercar yo a cargármelos. ¡Aquí viene el primero! ¡A tomar por culo! ¡Buena, buena, buena! ¡Perfecto! 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 ¡Bien! ¡Cago, cago, cago! ¡Hay que cubrirse! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Venid aquí! ¡Ya está! Me cubro, me cubro porque, madre mía, necesito escudos. Quedan dos, creo. O un poquito más. Vale, tú vienes conmigo, jodido camper... ¡Uh! Casi lo pillo. ¡Vamos! ¡Vamos, avancemos! ¡Go, go, 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 go! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a minar, huevón! Vale, hay algo por aquí para escanear. No es el momento tampoco. Vale, te dejo aquí. ¡Ya está! El otro está muerto, eh. Vale, perfecto. ¡Joder! Míralos ahí al fondo. Voy a pillar munición. ¿No? Vale. Esto era el generador, ¿no? Perfecto. Ah, todavía no se apaga. Vale, es otro generador. Este, es el que tengo que apagar. Ahora sí. Vamos a hacerlo antes de que haya más gato. ¡Ah! 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 ¿Qué haces toda aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién eres tú? Si no hubiera tenido que entrar aquí, hubiera sido más difícil esto. Soy Drac, Clan Nackmore. Me perdonarás si no confiaré a un extraño de la Nexus. Nos han tratado exactamente bien bien, Krogan. ¿Qué haces aquí? ¿Cocando a estos monoliths? El cat se ve bastante interesado en este. Parece que lo ha cerrado para nosotros, pero... ¿Tienes que no he salvado nada para ti? La Nexus no sabe nada sobre el cat. Ellos piensan que están seguros. Pero están esperando para morir en el espacio. Yo he inquietado en un par de planetas durante un tiempo, tomando las bases de cat, luchando a las tropas de la base. Sé lo que pueden hacer. No es muy bonito. Drac, podríamos usar alguien con tus habilidades. Tampoco como es, Vetra. Yo soy un poco más viejo para llevar a los humanos a través de una lucha. Además, el día que me ayudaré a la Nexus es el día que las lluvan y los cat se descanse. No oficina. No. Ok. Ok. Bueno, hagamos... Ya está todo activado, ¿no? No, tenemos que escanear. Vale, escaneemos, pues. Espera, te lo voy a dar a guardar porque seguramente hay un ataque enemigo, como suele haber. Una oleada o dos y esas cosillas. Parece que nos perdemos algo. Me wonder si tengo algo en el escánero. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hermano! Nos agarró. ¡Cachis! ¡Apartaos! Conseguí subirme. ¿Por qué te caíste? ¿Por qué te caíste? Primero. Aquí no hay... Aquí no... Uy, allí... Son dos, ¿no? Así que... Sí, son dos. Es este. ¡Vamos! Hay que darse prisa. No quiero que me salga un tercer pie. Ya está. Ok. Solvemos esto. Fíjate. Los monólogos están en línea y conectados con... Algo en el lago. Esto podría ser la espalda de maestros que estamos buscando. Te encuentro allí. No hagas nada sin mí. Si lo hago aquí... Me queda más o menos a la misma distancia. Sí, sí, sí. Me queda a la misma. Pues entonces no. Vamos... Con nuestro coche. Tenemos que ir con nuestro coche. Que, por cierto, está... Está un poquito lejos. Estaba en la entrada, macho. Pues toca ir a buscarlo porque el van móvil... Y bueno, está en la entrada, aquí está en la casa. Ya la me está en ese momento. Es el monólogo. ¡Esto es el monólogo! Anton, Art T... No lo Mergra. No puede perder lo que pasó. Pero podemos asegurarnos de que se muestran. Así es, podemos encontrarlo. Eso podemos, Pathfinder. Un poquito coñazo tener que estar abriendo Todas las puertas Aunque ya están Abiertas Tener que acercarse a ellas y darle a abrir Abrir, abrir En el vídeo anterior se vio un par de veces Creo, fue en el anterior, ¿no? Sí, que pasamos por un sitio Una habitación, abrimos la puerta Vale, perfecto, para entrar por primera vez Volvimos a abrir otra puerta Para entrar por primera vez Pero después al salir De la estancia esa Tuve que volver a abrir las puertas Y claro, te paras, mantienes la Y Caminas, te paras Mantienes la Y Rompe un poco el ritmo del juego Rompe la dinámica La dinámica es lo más importante Yo creo que me puedo tirar por aquí sin problema Ah, no, el coche lo voy a dar a guardar Por si acaso el coche no aguante Y a ver, yo creo que si no Y me tiro por aquí que hay un guardar de esto Ole ¿Entonces esta tecnología en Habitat 7 Estaba jugando con el planeta? No tenemos todas las respuestas No esperas ninguna de la Nexus Ellos obtengan un poco de reportes y luego el cat apareció No hay tiempo para estudiar la tecnología Probablemente lo mejor para enfocarse en las personas que disparan a ti ¡Está listo para el coche! Tomar por culo, hombre, ya Tomar por culo El coche puede nadar Esto está muy... Muy hondo ¿O no? Vamos a ir por allí Lo hacemos de esa gente Vamos a ir por aquí Oh, Dios Estoy loco ¡Lo intento antes de darle a eso! No, no Vale, vale Mi mente estaba todo planchado O sea, mi mente era saltar con el coche Le metes turbo y llegas Pero no, no Vamos a darle a esto Que parece que no... Que no funciona mi super plan De Hollywood Pues el vanmóvil lo podía haber conseguido Vamos a ir por aquí ¿El techo está en la tierra, también? Vamos a ver ¿Está muy puente, eh? ¡Veo una puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el puente ¡Vamos caminando, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos caminando, ¿no? ¡Vamos! 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 Esperamos que hayas disfrutado con la versión de prueba Para continuar tu aventura en Andrómeda, compra el juego completo y tus progresos... Vale, aquí termina Pues nada señores, habrá que esperar al 23 de marzo para poder continuar la historia que es cuando sale el juego oficialmente Porque ya no nos permite avanzar más Espero que os haya gustado este pequeño tentempié Que no os vayáis sin darle like al vídeo, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y queréis seguir la serie de más feca Andrómeda Y por supuesto de pasarte por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter, Facebook Hasta la próxima, campeones, adiós